El Economista Televisión Al cierre del plazo de acceso a los cuartos de datos e inscripciones para precalificar en la cuarta licitación de la Ronda 1, hay 26 empresas en la contienda, mismas que comenzarán las asociaciones entre ellas una vez que el gobierno mexicano apruebe su participación. En el concurso para 10 contratos de licencia de exploración y extracción petrolera en una extensión de casi 24,000 kilómetros cuadrados en aguas profundas del Golfo de México. Las empresas que han llegado a la licitación son las estadounidenses Atlantic Rim, Chevron, ExxonMobil, HES, Morphe y NBL, así como las japonesas Simpex, Mitsubishi y Mitsui, la británica BP, la australiana BHP Billiton, la italiana ENI, la rusa Lukoil, la portuguesa GALP, la hindú ONG Sevidesh, la holandesa Shell, la noruega Statoil, la española Repsol, la francesa Total y la malaya PC Caligari. Otras firmas emblemáticas de sus países son PetroCanada, China Offshore Corporation, Petróleo Brasileño Petrobras, junto con la operadora originaria de las Islas del Canal y con operaciones en Asia, principalmente OFIR. Entre las inscritas destaca la participación de Petróleos Mexicanos, que si bien ha hecho público su interés por participar en esta licitación, anteriormente dejó la contienda en aguas someras del Golfo ante las restricciones presupuestarias a las que se ha visto sujeta para concentrarse en sus asignaciones en el país. En caso de que la estatal mexicana concurse por un contrato en aguas profundas, lo hará en asociación y se rumora que OFIR y la malaya PC Caligari podrían ser sus socios. Con información de Carol García, El Economista Televisión. El Economista Televisión El Economista Televisión